¿Cómo limpiar brochas? ¿Cómo limpiar brochas? Yo también estoy utilizando el shampoo para bebé, yo uso preferiblemente Johnson & Johnson. Bueno, es importante limpiar las brochas al menos una vez por semana, si no lo pueden hacer más seguido. Para que no, como las brochas se utilizan en la cara, en el rostro, en los ojos, etc., disculpen, no quieren que les quede ninguna infección. Y si usan y reusan las mismas brochas una y otra vez pueden, recuerden que con la grasa, el sudor del rostro, si a veces uno no está bien limpio, etc., pueden crear infecciones. Ok, primeramente voy a mostrar las dos ropas como yo la hago. Tenemos aquí el recipiente y yo le voy a colocar un poquito de shampoo para bebé. Bien. Y vamos a utilizar esta brocha, no está tan sucia, esta es una brocha para corrector, para ojeras. Pueden ver el sucio, pueden ver cómo, no sé si pueden verlo, pero ahí deben de ver un poquito el color. A veces la utilizo también para, esta usualmente la utilizo para corrector y ponerle un poquito de polvo también. No sé si pueden verla. Las pueden hacer circularmente, movimientos circulares para quitar el sucio de producto, sombras, lo que sea. O le pueden hacerlo de esta forma, que es ligeramente de lado a lado. El punto es realmente enjabonar bien o limpiar bien la brocha para que puedan quitarle todo el producto que tengan. Lo que hacemos a continuación, tomamos un papel, yo tomo un papel toalla y deposito el exceso de jabón que tiene mi brocha. Y ya va a quitar todo lo que le quedó de la sombra, el polvo del producto que tenga la brocha. Y la coloco al lado para la siguiente fase. Vamos a utilizar esta. Vamos a hacer lo mismo. Enjabonamos bien la brocha, movimientos circulares, de lado a lado. ¿Ven cómo se queda la espuma? Bien. Volvemos, tomamos el papel toalla, quitamos el exceso de jabón y producto que pueda tener la brocha. Bien, colocamos a un lado. En esta fase 2 yo tomo un poquito, uh, disculpen. Tomo un poquito de agua, agarro las brochas que estaban enjabonadas y vamos a quitarle todo el exceso de producto y todo el exceso de jabón que tenga. Pueden ver que el agua se tornó turbia y es por eso porque se le está quitando todo el producto a la brocha. Se desprende todo y, uh, disculpen. Ahora lo que hago es que coloco esto acá, o sea, la parte de acá y nos aseguramos de que la brocha ha sido totalmente lavada y secada. No sé si pueden notar que no hay ningún color en el papel, lo que a mí me da a entender que el producto se ha quitado, o sea, se ha removido totalmente de la brocha de modo que la brocha está limpia. Hacemos lo mismo con la otra brocha. Colocamos la brocha dentro del agua, no tiene que ser mucha, traten nunca de hacerlo, de llenarlo tanto agua, que no toque esta parte porque aquí usualmente las brochas están hechas de madera y metal y esto si se pone con mucha agua, se puede dañar, se puede pudrir y se desprende y ya no tendrían brocha. Entonces, movimientos circulares, traten de enjuagar bien la brocha, volvemos, probamos, secamos, ligeramente porque así no se seca la brocha, eso viene a continuación. Pero más que todo me doy cuenta si la brocha aún tiene producto o no, ven que no mancha, no se ve ninguna clase de color ni nada, o sea que la brocha está limpia. Bien, la otra forma de limpiar brochas es con un poquito de agua y con, en este caso, estoy utilizando este limpiador de brochas de MAC. Me he dado cuenta con la experiencia de que sí he tenido que colocar bastante producto de esto en agua para que se funcione, de lo contrario no me funciona bien. ¡Uf! Disculpen. Bueno, vamos a utilizar esta brocha que tienen, es una brocha doble, de lado a lado tiene, cada lado de los extremos tiene su brochita y vamos a limpiarla. Elementos circulares, esta no tenía muchas, la agua se volvió turbia, pero no se, a lo mejor las que no lo puedan notar porque no tenía mucho producto. La razón por la cual yo, si ven el lavabo puerto turbia, sí se está desprendiendo producto, lo que pasa que no era en grandes cantidades. La única razón que pueden ver, secando aquí, como pueden ver, quitamos el exceso y lo colocamos a un lado. Voy a utilizar esta brocha para polvo. Cuando son brochas más grandes, definitivamente tienen que tener mucho más cuidado, pero pueden darse cuenta, yo lo uso también para blush. Pueden darse cuenta el tono que agarró el limpiador. Voy a notar como se desprendió todo el producto. Ahora, tratamos de que desprenda todo. Volvemos acá, tratamos de quitar el exceso. Y vamos a la fase 2. Finalmente tomamos agua limpia y enjuagamos la brocha. Luego utiliza papel toalla. Quito el exceso de agua. Y ya está. Se notan que vieron que aquí hay un color como azul. Pareciera que no se hubiera limpiado bien. Así que voy, remojo de nuevo. Bien. Ahora sí, verifico que esté totalmente blanco, que no se haya quedado ningún producto en la brocha. Como ven, está en blanco. Último, tenemos la brocha grande. En movimientos circulares. ¿Se vieron cómo se ve el agua turbia? Está desprendiendo el producto. Esto tienen que hacerlo con paciencia, de modo que se tomen su tiempo para poder limpiar bien la brocha. Esto lo pueden hacer en el baño, lo pueden hacer en la cocina, donde les parezca más cómodo. No tienen que utilizar papel toalla. Pueden utilizar alguna toalla que pueden usar solamente para las brochas, no para ninguna otra cosa. Pero tratar de hacerlo lo más higiénico posible. Usar papel realmente es higiénico porque lo puedes botar enseguida, pero también no estoy contribuyendo al ambiente. Así que tiene su parte buena y su parte mala. Bien. Probamos. Más que esto para verificar si sale en algún otro residuo. Como les comenté anteriormente, hay que tener mucha paciencia. Bien. Y lo que se hace ahora es, por eso tengo varios papeles toalla aquí. Bien. Seca. Este es el que va a traer más agua, obviamente. Lo que hacen al final es colocar las brochas en un lugar ventilado, pero que no entre polvo, en una esquina. Preferiblemente en una esquina. Aquí no lo tengo en una esquina, pero les estoy explicando que debe ser en una esquina. Preferiblemente y la dejan secar al aire libre. Ese sería todo. Recuerden, pueden utilizar el shampoo para bebé o cualquier otro limpiador para las brochas. Yo quise probar este tema porque, en teoría, desinfecta. Y es muy importante que ustedes desinfecten las brochas, porque lo están utilizando en su piel y en su rostro. Así que, más que todo, quise probarla porque desinfecta. El shampoo para bebé es muy suave y es bueno para las brochas, pero no puedo asegurar que se desinfecte. Así que, eso sería lo que yo uso para limpiar mis brochas. Espero que este video les haya servido. O cualquier pregunta, no duden en dejarla debajo en los comentarios. Gracias por sintonizarme y nos vemos luego. Chao.